Siempre vital con María Con consejos saludables te vamos a brindar Conocerás un mundo de armonía total Siempre vital con María Siempre, siempre, siempre vital Siempre vital con María Siempre, siempre, siempre vital Tu cuerpo y tu mente unidos estarán En el camino nuestro buscando la verdad Adiós las dietas falsas que nos hicieron mal Mirándola María Será siempre vital Siempre vital con María Siempre, siempre, siempre vital Siempre, siempre, siempre vital Siempre, siempre, siempre vital Siempre, siempre vital con María Siempre, siempre, siempre vital Está la puerta abierta, la vida está esperando Con suerte en lo presente, con lluvia bajo el sol Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños Para vencer al miedo que nos empobreció La vida es encontrarnos, para eso nacemos Porque el punto más alto es llegar al amor Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos Ni por ese motivo, estamos hoy aquí Iremos de nuevo, después de pueblo en pueblo A rodear al mundo, con la misma canción Todas las cosas bellas comenzaron cantando No olvides que tu madre, cantándote a uno Iremos de nuevo en uno, después de pueblo en pueblo Hasta rodear al mundo, con la misma canción Todas las cosas bellas comenzaron cantando No olvides que tu madre, cantándote a culo Todas las cosas bellas comenzaron cantando No olvides que tu madre, cantándote a culo La vida, cantando en uno, amore La vida, cantando en uno, amore La vida, cantando en uno, amore La 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 la.